¡Se lo han conseguido! ¡Llega la hora de celebrar el título! ¡Cómo me gustan los papelitos! ¡Cómo me gustan los papelillos! ¡Cómo me gustan los cañones de luz! ¡Cómo me gusta la alegría! ¡Cómo me gusta la fiesta! ¡Ahí los tienen en lo alto del podio! ¡Preparados para recibir el trofeo! ¡Que les acredita como los mejores! ¡Que les acredita como los campeones! ¡Cógelo! ¡El capitán lo mece! ¡Lo baja! ¡Una, dos y tres! ¡Arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ahí están los ganadores del trofeo del año! Ya tienen el título en sus manos, ya tienen el trofeo y ahora hay que celebrarlo con la afición. Se van a la esquina, allí a ese córner donde han estado estos hombres que le han acompañado a lo largo de toda la temporada. Va por vosotros, crack. Va por esa afición que siempre a las duras y a las armaduras le acompañó. El título al aire son los campeones. Los reporteros gráficos que le piden que se coloquen para inmortalizar este instante histórico. Ahí, posando con el trofeo, posando con el título, quedará grabado para la historia del club.